También estaremos en directo en varios puntos, nos vamos en esta ocasión con nuestra compañera Samanta González hasta el Prae. Samanta, muy buenas. Muy buenas tardes Eduardo, pues sí, hoy traigo a nuestros espectadores hasta el Prae, un parque natural en el que vamos a hablar de los diferentes ecosistemas que encontramos en Castilla y León. Y es que encontramos más de una decena, además también hablaremos del ciclo del agua, algo que tiene mucho por descubrirnos y que hablaremos hoy aquí en el Prae en 8 Magas en Valladolid. Será dentro de nada, de unos minutos, así que no se lo pierdan. Muy bien, pues estaremos muy atentos, pero también hay que irnos con Samanta González que nos pide paso desde el Prae, como decíamos al inicio del programa. Vamos con ella. Adelante Samanta. Muy buenas tardes Eduardo, pues sí, la verdad es que muchas veces no conocemos lo que nos rodea y es que en Castilla y León tenemos diferentes ecosistemas y es lo que nos vamos a encargar de descubrir hoy de la mano de Catalina, educadora ambiental. Muy buenas tardes Catalina. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí tenemos representados en este Parque Natural del Prae los distintos ecosistemas, porque en Castilla y León ¿cuántos llegamos a encontrar? Eso es, podemos llegar a encontrar, bueno, 15 unidades ya no solo de ecosistemas sino de paisajes. Aquí no solo están representados los ecosistemas sino también unidades de paisaje, como pueden ser zona de viñedo, zona de huertas. Porque, bueno, la riqueza alta de nuestra biodiversidad y de los ecosistemas supone un poco todo, también el paisaje antrópico en este caso porque es fruto de, bueno, de la actividad humana. En esta primera conexión nos vamos a encargar de hablar sobre todo de los humedales que podemos ver aquí. Cuéntanos qué características tienen exactamente los humedales. Bueno, los humedales son aguas endorreicas, eso significa que no tienen salida al mar, son aguas que digamos estancadas y en España suponen un sitio único para el refugio y albergue de muchas aves. Muchas de ellas vienen desde el norte de Europa, llegan hasta África y en España encuentran una zona o bien de invernada, una zona donde alimentarse, reproducirse y demás, por lo tanto son esenciales para nuestra biodiversidad. Precisamente el primer fin de semana de febrero se celebra el día de los humedales, ¿verdad? Sí, eso es. Tienen un papel muy importante y es uno de los ecosistemas más afectados por, bueno, por las presiones que tienen por el agua, por las contaminaciones y tenemos que protegerles. De hecho hay un acuerdo internacional, el convenio Ramsar, desde el 1971, que intenta proteger un poco este tipo de ecosistemas. Como decíamos, aquí en este parque natural, en el Prae, tenemos diferentes ecosistemas, ¿vamos a seguir avanzando? Y vamos a ver otro un poquito más diferente, cuéntanos. Sí, sería un poco el bosque de ribera, que también tiene una importancia el agua en este caso y conlleva pues tanto desde olmos, álamos, alisos. Aquí podemos ver escaramujos que todavía mantienen el fruto y suponen un aporte vital de alimentación en el invierno para muchas aves y pequeños animales, pequeños mamíferos también. Desde luego, si continuásemos avanzando en altura, iríamos viendo ecosistemas diferentes, ¿verdad? Eso es, porque como todos sabemos, Castilla y León es muy diferente en función de la latitud, de la orografía y aquí están representados también finares de alta montaña, bosque mediterráneo, bosque atlántico. Y bueno, queremos, es una pequeña representación, pero para poner en valor la gran biodiversidad que hay de ecosistemas y de paisajes en Castilla y León y por consiguiente de especies, tanto de árboles, de arbustos, de fauna, de flora. Catalina, enseguida continuaremos descubriendo más ecosistemas que podemos saber ver aquí en este Parque Natural del Prae. Será en unos minutos, Eduardo, cuando volveremos a conectar desde aquí y es que, como decíamos, muchas veces no conocemos lo que más cerca tenemos. Totalmente cierto. Por suerte, si ven la 8 Valladolid, nosotros intentamos írselo mostrando. Hemos empezado el programa mostrándoles atractivos naturales que tenemos en nuestra provincia. Nos volvemos a ir hasta el Prae con Samanta González. ¿Samanta? A ver, ¿qué nos muestras ahora? Pues sí, Eduardo, aquí continúo en el Prae y en esta ocasión vamos a continuar hablando de naturaleza, pero vamos a cambiar un poquito de tema y es que vamos a descubrir mejor el ciclo del agua. Catalina, aquí vamos a descubrir cosas muy interesantes sobre el ciclo del agua, ¿verdad? Cierto, Samanta, seguimos un poco con la temática del agua y es que en el Prae todo gira un poco a la importancia que tiene el ciclo del agua. Como veis, tenemos una laguna central inmensa y en este caso aquí delante encontramos lo que llamamos el ecosistema vertical y es que a través de unas placas solares que se ven ahí arriba, el agua de la laguna es bombeada y riega todo esto. Tiene unos difusores en el que las gotas de agua son muy pequeñitas para intentar una mayor oxigenación y aparte todas las plantitas que podemos ver actúan de filtro verde para ir limpiando el agua y añadir oxígeno vamos a añadir oxígeno y volver otra vez a la laguna porque en la laguna podemos encontrar diferentes peces y distinta biodiversidad que es muy importante el hecho de que el agua esté oxigenada. De esta forma sería la forma más eficiente de aprovechar los recursos que tenemos de agua, ¿verdad? Eso es, aparte todo el complejo del Prae cuenta con el sistema Atlantis que está enterrado en el suelo y lo que hace es recoger el agua de lluvia y el exceso y el agua del riego y la vuelve a almacenar en aljibes y otra vez empieza el ciclo. De tal forma, como bien dices, se produce una mayor eficiencia del recurso del agua. Hemos conocido un poquito el Prae pero hay que decir que quedaría muchísimo por descubrir por eso vamos a invitar a nuestros espectadores a que puedan descubrirlo por ellos. Eso es, son cuatro hectáreas de parque ambiental el cual está lleno de posibilidades para el público familiar y no familiar y poder acercarnos un poquito más a la naturaleza sin tener que salir de la ciudad en este caso. ¿Sería imprescindible tener una cita previa para poderlo visitar? Bueno, ahora mismo estamos en situación de pandemia, el parque ambiental sí que está abierto durante la semana y en horario de cara al público, vamos, laboral. Muy bien Catalina, pues muchísimas gracias por explicarnos tanto los ecosistemas como ese ciclo del agua que desde luego tenemos que tener muy en cuenta en nuestro día a día y al mirar también a la naturaleza cuando vamos paseando por Castilla y León, ¿verdad? Es cierto, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti Catalina, nosotros nos despedimos Eduardo desde aquí, desde el Prae por supuesto invitando a nuestros espectadores a que vengan a descubrirlo y es que la verdad es que el sitio, bueno, nada más que llegas te hace respirar aire puro y parece que en estos momentos es cuando más lo necesitamos, estos sitios al aire libre. Qué necesario es, claro que sí. Muchas gracias Samantha. Ahora vamos también con otras opciones que podemos hacer. Gracias. Gracias.